Esta melodía fue compuesta por Mariano Valverde que nació en Quixaltenango el 20 de noviembre de 1884. Valverde, quien para escribirla se inspiró en el terremoto de San Perfecto, que afectó a Quixaltenango el 8 de abril de 1902. En octubre de ese mismo año, los quixaltecos también se vieron afectados por la erupción del volcán Santa María. En esos momentos, el autor tenía 18 años. Sin embargo, Igor de Gandarias identifica la composición del sismo del 25 de diciembre de 1917 y sus réplicas. El cronista Francisco Cajazobando, por su parte, evocó la escena del músico caminando por las calles quixaltecas llenas de escombros. Noche de luna entre ruinas. Gracias por ver el video.